Para inaugurar el año, venimos cargados con tela de invierno. Se van a realizar 63 actividades. Y actividades a destacar, pues tenemos en cuanto a cursos formativos, tenemos un curso de monitor de tiempo libre, que ahora mismo son uno de los cursos más demandados. Tenemos cursos de fotografía, tenemos introducción a la cooperación internacional al desarrollo para las personas jóvenes. Luego también tenemos la creación musical con Linus, monográficos de habilidades sociales e inteligencia emocional para educadores. Y tenemos la vela latina y el curso de astronomía. En cuanto a excursiones y viajes, en este tela se va a realizar un viaje a Cuenca, otro a Ibi Alicante para ver el Museo del Juguete, a Cejín y a sus bodegas, también se van ahí, y a Poraventura. Estos son los cuatro viajes, las cuatro salidas así un poco más grandes que se van a llevar a cabo con este nuevo tela de invierno. Talleres, talleres tenemos danza terapéutica con ritmos latinos, claquetas, movilación, cortos con el móvil. Esto es un curso que creemos que les va a gustar mucho, sobre todo a toda esta juventud que hoy día vive pegado un poco al teléfono. En cuanto a la nieve, como no podía ser de otra manera, este es el telá en el que siempre traemos todas las actividades de invierno. Y tenemos actividades de nieve y el nuevo bar en Sierra Nevada, el trineo ruso, bici esquí, patinaje en Sierra Nevada, raquetas de nieve con ascensión al veleta y raquetas de nieve con ascensión al chullo. Y actividades de fin de semana, está la limpieza de la alga meca chica, que se va a llevar a cabo también por parte del grupo de implicados con otras asociaciones de carácter social. Tenemos actividades de senderismo, carrera de karts, luego tenemos el multiaventura en Sierra Espuña, y el pinball que vamos a hacer también para que los chicos se entretengan un día ahí jugando y viendo lo bien que se puede pasar.